Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Se preguntarán, ¿qué estás haciendo? Dijiste que por un año no vas a hacer video reacciones. Es verdad, pero bueno, yo iba a cumplir con esta promesa hasta que la gente empezó a pedir que vuelva con las video reacciones. Que estaban buenas, que estaba bueno ver cómo yo sufría por boca. Y bueno, ya que quieren ver cómo sufró por boca, qué mejor que elegir el último partido de las fases de grupos con Paranaense. Que el primer partido lo habíamos perdido 2-0. Así que bueno, puede ser que pierda nuevo boca en nuestra cancha y un día de lluvia espectacular. Así que bueno, si es así me van a ver sufrir y si no es así me van a ver muy contento. Pero bueno, ya veremos qué tal. La verdad, vengo viendo a boca igualmente, a pesar de que no hacía video reacciones, venía viendo a boca. Y hoy se cumplen exactamente 5 meses de esa gran derrota, 9 de mayo es. Quiero mandar un saludo, un gran saludo a mi amigo, Manu. Que fue con el que hice la video reacción, no sé si se acuerdan. Y que hoy es su cumpleaños. Y bueno, feliz cumpleaños Manu, un fuerte abrazo. Y bueno, ya veremos a ver si nos volvemos a juntar para hacer una derrota, para hacer otra final, boca arriba. ¿Quién te dice? ¡Fa, bufa, bufa! ¡Tirate una rabona, bufa! Ya, se tira una rabona ahí y lo mate. ¡Ah, ah, ah, ah! Parece como que le agarra la cabeza y hace... ¡Ah, ah, ah! Bueno, como ven, tenemos un poquito especial. Es el mono. ¡Preséntate! ¡Ay, me golpeé! ¡Preséntate, mono! ¡Preséntate, mono! ¡Preséntate, mono! ¡Preséntate, mono! ¡Preséntate, mono! ¡Preséntate, mono! Mirá las cosas que tengo que inventar como para que sea más entretenido el video, porque si no, con esto solo no funca la cosa. que buena canción. así todo ahí, pero quiero ganar a toda costa dale aunque lo bueno sería perder así no nos cruzamos a River, pero sería muy de cagón así que no, quiero ganar así en el bombo, vamos a octavos y jugamos contra River, y hago una super mega, otra vez video reacciones y le ganamos a River, dale, que eso tenemos que hacer dale muchachos, demostremos quienes somos, somos Boca somos Boca, como muchas veces dijo Román despido a una Libertadores, puede ser que sea una sudamericana, pero ya estamos casi ya estamos clasificados, listo ahora, jueguen y ganenla si no te da el pedo, otra vez otra vez llegar a la final, otra vez perderla dale, pipa, pero que haces dale, avanza izquierdo, avanza, empujalo equipo, empujalo arriba izquierdo, va y avanza, es un partido buenísimo este, dale quiero que metan un gol vamos a subir el volumen de esto ya se porque me quedo dormido porque tenía el volumen, había bajado el volumen si, dale me teme en clima, me teme en clima dale, que necesito despertar me quedé dormido, la gente está esperando una reacción mía se terminó el partido precisamente para Almendro vamos a subir el volumen de esto vamos a subir el volumen de esto vamos a subir el volumen de esto me cago en la puta la verdad muchachos, un desastre un desastre mi video reacciones increíble yo no puedo volver no puedo volver a hacer reacciones con esto muchachos yo a partir de ahora no otra vez decía lo mismo una chamuyo así no, no, es increíble una que entra al arco y le podemos pegar al arco muchachos, dale dale toda, toda la pasas, la agarra uno la pasas, la agarra otro siempre nos frenan ahí dale, dale, dale vamos Boca, dale la doce, dale Boca vamos Botero empujen también al equipo lo necesitan, lo necesitan obvio que lo necesitan no se deben acordar lo que pasó de cinco meses obvio que se acuerdan obvio que se acuerdan dale dale hermano pero peguen al arco porque yo pido que entremos al área pero nadie le pega al arco dale gool gool vamos Boca vamos dale vamos Boca dale los otros somos Boca dale levántense hermano gool vamos que ganas que tenía volver a hacer esto si dale gooo dale gooo dale gooo dale gooo perdón López perdón por todo lo que te dije dale gooo dale gooo al igual me encanta me encanta que me hagan eso me encanta que me lo cierren me encanta me encanta me encanta lo fue a matar al apache escúchame no le da una pelota a un compañero Sarate no le da una pelota a un compañero Sarate es mal Sarate está re morjando que le pase 此 esta es el centro de mierda asi no Horrido una ellera supongo que la tercera va a hacer la vencida supongo eh lateral para Boca Juniors hacer lateral y ver cómo tira del centro a ver lo pibe dale lateral Lindo pase lindo Otro pase Me parece ya demasiado Tira al centro Zárate, tira al centro Zárate, tira al centro Otro pase Feo Dale Ay, no va a ser de nuevo Que no sé que le pase Pasó la pelota Increíble Este puede ver que lo contó como el tercero A ver Esto no se está malo, dale hermano Así peleaban más Le queda a Bufarini Uh, mirá Bufarini de Vio Ahí está O sea No, 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 no Pará que me vuelvo de cono Pará que me vuelvo de cono No, no, no Me vuelvo a tener ahora van a decir Por cinco minutos que agregar Pasado para más La boca izquierda Ahí está, lo tiene Tiro ¡Gol! ¡El Apache! ¡Sí, como el Topo Romance! ¡Gol! ¡Gracias, Boca! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos! ¡Sí, terminó primero! ¿Por qué no le tenemos miedo Si nos enfrentamos a River? ¡No tenemos miedo! Por más que se que no pueden ganar ¡No tenemos miedo! ¡Sí! ¡Gol! ¡Vamos, Boca! ¡Gracias, morra! ¡Gracias, Luces! ¡Gol! ¡Qué exacto! ¡Qué exacto! ¡Sí! ¡Juntó a los trapos! ¡Mirá cómo te lo junto! ¡Te juntan los trapos! ¡Como me dijeron en el 3 a 1! ¡Qué grande, Boca! ¡Sí! ¡Te junto a todos los trapos! ¿Creen que te juntan todos los trapos? ¡Te lo junto a todos los trapos! ¡Como me dijeron en el 3 a 1! ¡Sí! ¡Te juntan los trapos! ¡Te lo juntan! ¡Sí! ¡Sí! ¿Saben por qué? Se cortó, volvió a subir En realidad pasó eso porque Acá está la memoria Se llenó la memoria Imagínense, una cosa loco Se llenó la memoria Así que, bueno Tuve que sacar la memoria del teléfono Y poner la memoria esta acá Así que, bueno Pero sí ¿Quieren que te juntan los trapos? ¿Quieren que te juntan los trapos? ¡Mirá! ¡Saco a la Mona Lisa acá también! ¡Te junto a todos los trapos! ¡Mirá! ¡Te junto a los trapos! ¡Lo junto! ¡Lo junto y me los llevo! ¡Sí! ¡Se cabone! ¡No me importa! ¡No me importa nada! ¡Aguante boca, carajo! ¡Aguante boca! ¡Vamos! ¡Gracias, amor! Bueno, gente La verdad Un partidazo Un partidazo Elegí este partido en realidad Dejando de lado la fecha Que es 9 de mayo Por los 5 meses que se cumplen De la masacre en Madrid Dejando de lado eso Elegí esta fecha Porque sabía que era En la bombonera Que era paranaense El equipo más jodido Por así decirlo En el grupo de Boca Y bueno Por suerte Boca pudo terminar primero Que es lo Lo que más me importaba Y bueno Y bueno Si nos toca Enfrontarnos contra River Será lo que será Y bueno Ya Ya sabremos Ya sabremos Quien es el próximo rival de Boca Este lunes Creo que ya se va a saber No sé si este video Lo voy a subir ahora No creo Porque estos son los videos Que más me Más me cuesta Por la cuestión De que tengo que editar Cortar Aunque no lo parezca Tipo No estoy haciendo Agregando cosas Ni nada Pero son muy largos Muy extensos Y tengo que cortar Y poner las partes Más esenciales De mis reacciones No pongo las partes Que estoy así Calladito Pero bueno Muchísimas gracias Por verme hasta el final Quiero mandarle un saludo A un Hichaboca Amigo A Ayrton Te mando un saludo Porque bueno Me lo pediste Te lo mando Hace bastante No me pedían Que les mande saludos A alguien Así que bueno Te mando un saludo Amigo Y Y nada Espectacular el partido Espero que el Piba Benetto Este bien Y Y que Mauro Sárate El domingo Domingo Sábado No sé Cuando juega Boca Domingo creo Contra Vélez No lo maten Y que no esté tan morfón Como ahora Porque es increíble No hago una pelota Así que bueno El Apache Golazo Hermoso Golazo Que metiste Apache Increíble Nadie lo pudo ver Ni yo Bueno Muchas gracias A mi invitado especial El mono Feliz cumpleaños mal Nuevamente Y Bueno Así nos vamos Nos retiramos Yo soy Maxi Ferreira Esto fue la bioreacción Boca Junior Paranaense Por Copa Libertadores 2019 Boca quedó Primero del grupo Muy contento El lunes Sabrá El rival De los octavos De final Así que bueno Este fue el video Dale like Compartí Y suscribite Que es muy importante Incluso es más importante Que compartas Que le des like Así que Imaginate Compartí Así llega A más personas Y se caen de risa De cómo reaccioné Y bueno Con la Mona Lisa Les digo Y Bufariña Hablando Muchísimas gracias Por lo menos Hasta el final Nos vemos Y recordad que en la descripción Están mis redes sociales Chau A un jugador Mira que le más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!